Para Conto es fundamental, llevamos aquí desde que se reinició después de la COVID y es súper inspirador ver propuestas nuevas de empresas que están empezando y para nosotros la intención es acompañarles en este proceso tan duro, pero a la vez tan enriquecedor. Un certamen de referencia donde las grandes empresas vienen a buscar soluciones tecnológicas. Es un éxito ver la maduración del ecosistema con grandes nombres, como Scale-ups Consolidadas como Conto también. Estoy buscando un servicio de banco que conviene más a mis necesidades y encontré que en esta solución de vuestro banco ya tienes todo completo en un pack. Eso yo creo que es bastante interesante.